...como tiene algo que es incompatible... ...vivir... ...tiro... 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 ...que... ...joder, que soy más fiela de la hostia... ...tiro... ...tiro... ...mueve... ...mueve... ...hay una cuenta de mi mamita que yo creo que la vida no es su... ...que yo soy tan sobre todo el día creyendo... ...hay que... ...que yo era barbona... ...es una vieja...